Nos encontramos con Ana y con Celia en este caso para hablar del Día del Animal, de todas las cosas que tenemos que saber, que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener una mascota y fundamentalmente también hablar del funcionamiento y el estado en el que se encuentra el refugio aquí en el departamento de San Martín. En primer lugar, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes, sí. Nosotros les queríamos comentar lo que tenemos planeado para el Día del Animal, que es, Dios mediante, lo vamos a hacer el día miércoles primero de mayo, porque el Día del Animal cae luna y es muy complicado. Lo que tenemos organizado es una visita al refugio. Cualquier persona que quiera ir, que quiera estar un rato con nuestros perros, puede acercarse ese día desde las 3 hasta las 6 de la tarde y puede ir solamente a hacerles compañía o si quiere ayudarlos con algo, puede llevarle unas galletitas, algo para jugar, alimento. Bueno, en nuestra página siempre nosotros pedimos nuestras necesidades. Pero ese día quisiéramos que más que nada vayan a estar con ellos. Así que, bueno, los esperamos ese día. Esperamos que venga mucha gente. El año pasado realmente fue muchísima gente y como fue durante todo el día, se nos complicó un poco con nuestras actividades. Entonces este año lo hemos acotado un poco para que poderlos atender mejor a los que vayan y que los perros disfruten más, porque si no la gente que va como que se concentra toda en un lugar y hay otros perritos que quedan sin compañía. Bueno, ¿en qué horario puede ir la gente más o menos para que lo tengan en cuenta? Bueno, ¿dónde queda el refugio? Yo creo que ya la mayoría de la gente lo sabe. Y el horario de 15 a 18 horas, que es un horario tranquilo para ir después de comer y sin que se haga de noche. Bueno, y contanos un poquito cómo vienen trabajando en el refugio, porque sabemos que tienen muchos perritos. ¿Hay gente que quiere adoptar por ahí? ¿Puede acercarse también? Sí, tenemos perros más o menos la cantidad de siempre. Tal vez ahora un poco más. Porque, bueno, cuando la situación económica decae un poco, los problemas nuestros crecen. Suponemos que como todos los refugios. Tenemos unos 120 perros ahora y están todos en adopción. Aunque hay algunos que son más adoptables que otros. Los ofrecemos en adopción, están todos esterilizados, están vacunados, están desparasitados. Y lo único que nosotros le pedimos a la gente es que sea muy responsable a la hora de adoptar. No damos perros para que cuiden, no damos perros para tenerlos atados. Si es una mascota, tiene que compartir con la familia. O sea, no es que la tengan, no sé, en el fondo, en una piecita. El que se lleva un cachorro tiene que entender que el cachorro tiene un tiempo que rompe y que molesta. Y que después ese tiempo va a pasar, pero que demora unos meses. Por eso mucha gente últimamente se está volcando a adoptar perros adultos. Lo cual para nosotros es maravilloso, porque generalmente un perro adulto es más difícil de regalar. Pero, no sé si entendiendo este tema de los daños o qué, pero cada vez más gente adopta perros adultos. Y eso es lo que nosotros queremos. Y también tenemos muchos perritos que son discapacitados. Tenemos perritos que no ven bien, que les falta una patita. Bueno, un montón de problemas. Y eso nos gustaría mucho que consigan casa antes de morirse. Porque a veces muchos de ellos terminan muriendo ahí en el refugio y es muy triste. Porque muchos han tenido familia y cuando les pasó eso, se deshicieron de ellos. Bueno, y también es importante recordar, ¿no? Por allí la gente que quiere ayudar, que quiere colaborar, ¿cómo puede hacerlo? Mira, nosotros tenemos una página de Facebook. Y casi todas las consultas, los pedidos, las donaciones, los canalizamos por ahí. La página es Refugio Ampara. Contestamos generalmente de inmediato cuando alguien nos escribe. Así que lo que sea, nos lo pueden preguntar por ahí si nos quieren pasar fotos, si son animales perdidos, animales en adopción, lo que sea. Y también tenemos para recibir donaciones una cuenta bancaria que toda la información está en la página. Recibimos mercado pago, débito, crédito, de todo. Y además de eso, los días sábados en la tarde tenemos una campaña de adopción que la hacemos siempre. Desde las 5 de la tarde, 5 y media, hasta las 8, 8 y media de la tarde. Y también mucha gente se arrima ahí. Y también gente que tiene perros y gatos que quiere dar en adopción, se vienen con nosotros y ahí los ofrecen y los pueden regalar.